Música 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 ¡Gracias! 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 Con tu aventura me lleve hasta tu lado Y vuelvo para siempre tenerte junto a mí En vez de ir a suerte al ser libre y amado Y paso en la vida dichoso junto a ti En vez de ir a suerte al ser libre y amado Y paso en la vida dichoso junto a ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cobre corazón! 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 Soy de Mejía Guamita, ay caramba, aunque tus caitas lo quieran, ay caramba, aunque tus caitas lo quieran, ay caramba, soy de Mejía Guamita. Soy de Mejía Guamita, ay caramba, aunque tus caitas lo quieran, ay caramba, soy de Mejía Guamita. Amén. Soy de Mejía Guamita, ay caramba, aunque tus caitas lo quieran, ay caramba, soy de Mejía Guamita. Amores y desengaños a la vida, amores y desengaños a la vida, no creas que yo te engaño, ay mi vida. Amores y desengaños a la vida, ahora yo soy de Mejía, ay Guamita, ahora yo soy de Mejía, ay Guamita. Soy de Mejía Guamita. Amores y desengaños a la vida, 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 amores y desengaños a la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!